Incluye el veterinario para la perrita carriota. Nosotros queremos que tú seas, te hagas una lipo en seduction y no sigas pagando la lipo afina. O sea, no queremos que tú te hagas la lipo el pobre que es operar de una hernia umbilical. ¡Maldita! Nosotras las llamamos socias comerciales. Como podemos ver aquí, por favor, párate, esto es una socia comercial de Chile. Párate. Fuerte aplauso para nuestra socia comercial de Chile. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ahí? ¿Cómo te llamas? Beriusca. ¡Ay, maldita, cambiate ese nombre, Beriusca! ¡Ay, Jesucristo, Beriusca, no debió nacer! ¡Jesucristo, Beriusca! ¡Jesucristo, todo menos Beriusca! ¡Señora, usted odiaba a su hija, maldita! Beriusca es una vaina en nombre de autorrepuestos, autorrepuestos, Beriusca. Beriusca es un hombre de una crema con infección vaginal. Con Beriusca, las infecciones serán cosas del pasado. Yo me doy, Beriusca. ¡Maldita, ponte Beriusca! Yo no te voy a llamar Beriunca, sucia Beri, vamos en Beri No puedo verte igual Señor, usted es mala O sea, usted sabe lo que a su hija le costó salir adelante con Beriunca Porque si usted le pone Beriunca, ¿qué no va a hacer doctora? Coño, me merece doctora Beriunca Mala prato Este paciente me va a operar Beriunca, te vas a morir Mentira Beriunca, saluden a Beriunca, nuestra asocia comercial Beriunca, ¿a qué países podemos viajar con nuestro programa? ¿A quién es? Ay no Ay no Yo hace que no pasaste Beriunca Tenía que desconfiar de Beriunca ¿Cómo tú confías en Beriunca? Mentira, a ver, estamos bromeando Bendiciones para ti, para tu mamá, esto es una broma Mi señora, Dios me la bendiga La idea es que todos la pasemos bien A ver ¿Quién gritó? ¿Cómo te llamas gordito preco? ¿Quién más? A ver, necesito que me levante la mano a las casadas Esta noche ¿Dónde? Tú estás casada pero en tu marido no vino Por acá lo O, 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 o O, o, o La cuca por el asfalto, al mediodía por ti hoy. Usted es su señor esposo, no? Usted vino solo, ¿con quién? Amigas. Una amiga, ah bueno, prende otras socias comerciales aquí. Maldita sea que pensé que era Beriusca. ¡Buena Beriusca, prende sucia! Las mujeres. Una casada. Nosotras, tú eres casada, ¿cómo te llamas? Ahorita me das tu número, ¿ok? Esto no se queda así. A mí lo único es que... No importa dónde jalaste para la mamada, pero... Yo tengo un suéter con capuchitas. De que lo hacemos, lo hacemos, príncipe. A ver, ¿cuál es tu nombre? Glenda. ¿Cómo? ¿Cómo? Glenda, Glenda. Glenda, Glenda. Súper pudiente nombre, Glenda. ¿De qué parte de Venezuela es? Maracaibo. 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 Guarden los teléfonos. Guarden los teléfonos. Porque, ajá. Mentira, Glenda. Estoy bromeando. La marginal de la mujer de Marcos es Maracaibo. Sí, claro, por eso se llama Yulver. ¿Cuándo pensaste tú que Yulver le podía poner el latillo jamás? Cumplimos el mismo día, 23 junio. Cumplas el mismo día de Yulver, ¿no? ¿Y esa información para qué me interesa? O sea, ¿qué hago? ¿Les pico una torta? ¿Les traigo garotas? ¿Te pregunto algo? ¿Cuántos años de matrimonio tiene Glenda? Glenda, Glenda, Glenda. ¿Qué pasa? ¡Ay, Santa Veriúja! ¡La Virgen de la Miseria! ¡Dónde hay fuerza para soportar todo 23 años! ¿Cómo te llaman? José Augusto. José Augusto. ¡Hola! José, José, eh, si yo te propongo a ti, después de 23 años de matrimonio, irnos con unos socios comerciales como el Chivar que está ahí a darnos un paseo a ver, en Tulum, cerca. Tú no es de Tulum, me buscan. No te dejan entrar Tulum, maldita. Usted viña del mar y de vaina. Y de vaina. Maldita, ¿pa' qué me diste veriós, ya? Yo no te pedí la celda de Karina, que se acabó. Marcaste mi vida. Yo no sé migración, pa' jugar, a Julián, ya. A ver, en 23 años de relación, yo te ofrezco irnos a Tulum con unos socios comerciales como el señor que está aquí, como mi querido caballero.